Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy traigo un vídeo muy especial. Ya sé que este canal no es muy de tops, no es muy de hacer este tipo de vídeos de contar las mejores cartas de la historia, pero sí que es cierto que desde que empecé aquí ya en YouTube llevo ya bastante tiempo, ya un par de años y unos pocos meses, y sí que he hecho algunos, sí que he hecho el top 10 mejores criaturas de la historia, top 10 mejores cartas de la historia, y top 10 mejores planeswalkers de la historia, y he dicho, bueno, aunque no hago muchos, puedo hacer uno cada 3 o 4 meses, que es más o menos la proporción que llevo actualmente, y ir cubriendo, digamos, todos los tops que se pueden hacer dentro de Magic, que la verdad es que hay unos cuantos, ¿no? Y he dicho, venga, va, hoy toca hacer el top 10 mejores instantáneos de la historia de Magic the Gathering, y este es el vídeo de los boomers, es decir, de los ancianos como yo, que llevamos casi desde el primer día que existe este juego, porque este juego nació en 1993, hace ya más de 27 años, y bueno, es un juego, el vídeo de hoy es para, ya digo, para gente que lleva mucho tiempo, y también para los nuevos, porque los nuevos van a alucinar también con algunas de estas cartas que a lo mejor ni las conocían, ¿no? Vale, os digo una advertencia, las cartas que voy a poner en pantalla, la mayoría de ellas van a estar en inglés, y hay varios motivos para ello, uno de los motivos es que algunas de estas cartas solo han sido impresas en inglés, o al menos nunca en español, entonces hay algunas de ellas que las he puesto directamente en inglés porque no existen en español, y otras he querido poner la primera edición porque es más bonita, es más clásica, mucho más, da un sentimiento mucho más especial y mucho más único, así que bueno, este vídeo es para los veteranos de toda la vida, vais a decir, oh, qué recuerdos, yo tuve una de esas, como cuántas partidas gané con ella, y para los nuevos diciendo, ala, qué poderosas eran las cartas antiguamente en Magic, ¿no? Que es lo que vamos a encontrarnos con este, bueno, y otros tops que ya hice en su momento, en el pasado, y otros que hay en el futuro. Venga, va, sin más dilación, no me quiero enrollar más, quiero que veáis ya la que para mí es la décima mejor carta instantánea de la historia de Magic. En el décimo puesto he decidido poner el camino al exilio, Path to Exile, seguramente de los tres mejores removals de la historia, por un único mana blanco, un solo mana blanco a velocidad instantánea, exilia una criatura objetivo. La exilia, ya está, ya está, cualquiera, un 20-20 lo exilia, punto, da igual, 100.000, 100.000, da igual, lo exilia igualmente, ¿no? Tiene una pega, y la pega es que el rival busca una tierra básica en su mazo y la pone en juego girada, y eso es mucha, mucha ventaja. Parece que no, o sea, sobre todo para los jugadores nuevos diréis, ah, pues, bueno, una tierra, ¿qué más da una tierra? No, no, una tierra significa ir un turno por delante, es como que le has regalado un turno. No es exactamente un turno, porque el turno tiene muchas otras cosas, ¿verdad? Pero es acelerarle el mana, y es poder jugar los bichos de coste 5, pues, en el turno 4, por ejemplo, para entendernos. Sin embargo, la eficiencia que tiene esta carta por un único mana blanco a poder exiliar una criatura objetivo es tremendamente grande. Y la siguiente carta, ya la estáis imaginando algunos por el parón que he hecho, Swords to Plosers, espadas en guadañas. He puesto justo estas dos cartas a la vez, ¿vale? Una tras otra, en el puesto número 9 pongo Swords to Plosers, espadas en guadañas, porque hace lo mismo. Por un único mana blanco, fijaos qué bien trataban al blanco antiguamente. Hoy en día ya no lo tratan tan bien al color blanco, pero en su momento el segundo mejor color de Magic era el blanco. El mejor era el azul, y de hecho el azul ha sido siempre el mejor color de Magic. Y en su momento el segundo color mejor de Magic era el blanco. Seguramente a día de hoy sea el segundo peor, el color blanco. A día de hoy posiblemente el color rojo sea el peor y después el blanco, seguramente. Pero en su momento era el segundo mejor color después del azul, y eso sería discusión para otro vídeo, ¿verdad? Hablar de los mejores colores de la historia de Magic daría para un vídeo entero. Bueno, lo mismo que el Pacto Exile, que era el camino al exilio. Por un mana blanco, exilia una criatura objetivo, ¿vale? Fijaos el texto. Esta es la primera edición, esto es de alfa, esta carta es del año 1993. Esta otra no, esta aquí es de Conflux, como podéis ver ya tiene el recuadro moderno. Este recuadro moderno nació en octava edición, la octava colección básica, que fue del año 2003, si no recuerdo mal ahora mismo, en la cual cambiaron, como podéis ver, drásticamente los bordes de las cartas, ¿no? El año 2003, cuando el juego tenía 10 años. Esta carta es de Conflux, ¿vale? Esta edición que es de hace ya muchísimos años, del bloque... Del bloque de... Uf, ahora me pilla. ¿Del bloque de Alara era? ¿O del bloque de...? Ahora me he dicho nada, no me acuerdo. Hace muchísimos años. Bueno, el caso es que esto es de primera edición alfa, que se llama la primera edición de Magic, año 1993. Y ya veis, igual de buena que la anterior por un único mar a blanco, exilia una criatura, pero tiene una desventaja. Y la desventaja es que el rival gana vidas... Bueno, el rival, mejor dicho, el controlador de la criatura gana vidas igual a la fuerza de esa criatura. Por eso muchas veces veis tirarte a ti mismo, a tu misma criatura, un Path to Exile o un Swords to Closers. Porque con el Path to Exile te puedes buscar una tierra y con el Swords to Closers ganas vidas. Y eso es una ventaja también, ¿vale? O sea, estas cartas... Lo mismo, un jugador novato puede pensar que las espadas en guadaña son malas. Oh, qué malas son, que el oponente gana vidas. La edad, pero si lo que tú no quieres es que te las quiten a ti. Entonces, es muy eficiente por un único mana blanco poder exiliar una criatura y quitarla del juego totalmente. Y que el oponente gane 2, 3, 4 vidas, ¿qué más da? No es tan bueno ganar 3 o 4 vidas en comparación con quitar una criatura peligrosa de la mesa. Por cierto, otra cosa de las cartas antiguas. Fijaos el símbolo del mana blanco. El símbolo del mana blanco... Lo cambiaron. No me acuerdo en qué dicen lo cambiaron, pero lo cambiaron. Venga, entonces vamos a por el siguiente top 8, ¿vale? La siguiente carta. Y en el top 8 de instantáneos de la historia he puesto el Relámpago, Lightning Bolt en inglés. También he puesto la primera edición, Alpha. Alpha lleva desde el primer día con nosotros por un único mana rojo a velocidad instantáneo. Hace 3 puntos de daño a la criatura. Bueno, al permanente objetivo. Bueno, a cualquier objetivo, ¿vale? Es que me he fijado en el texto. Pero vamos, es tal cual lo que pone. O sea, el Relámpago hace 3 puntos de daño a un objetivo cualquiera. Hoy en día ya sabéis que los textos los han ido homogenizando para seguir una nomenclatura concreta y que sea siempre exactamente igual y que sean muy concretos a la hora de decir lo que hacen las cartas, ¿no? Bueno, el Relámpago. Fijaos un pequeño detalle que os quería comentar y es que ahora mismo en Magic Arena tenemos algunas cartas ya muy poderosas en formato histórico que han editado. Por ejemplo, se habla mucho del confiscar pensamientos. Se dice que el confiscar pensamientos es seguramente uno de los mejores hechizos negros de la historia. De coste 1 seguramente sea el mejor o de los mejores, ¿no? De los 3 o 4 mejores hechizos de coste 1 de la historia del color negro. Y es tan histórico. Sin embargo, dicen que está un poco desequilibrado porque el resto de colores no tienen su hechizo de coste 1 bueno, ¿no? Del color blanco siempre decimos que su hechizo, su gran hechizo de coste 1, pues puede ser las espadas en guadañas o el camino al exilio, el pacto exile. ¿Sería lógico que en Historic saliesen alguna de estas dos cartas? Sería totalmente lógico porque si el negro tiene su confiscar pensamientos, como digo, una de las mejores cartas de la historia, del color negro y en coste 1, el color blanco se merece su coste 1 también poderoso. Pues no lo tenemos todavía en Historic. Y algo parecido pasa con el color rojo. El color rojo tiene su hechizo de coste 1 poderoso, así el más popular, digamos, o el mejor, el más jugador de la historia. Seguramente sea el Relámpago de los de coste 1 y de las mejores cartas de la historia, por supuesto. Y todavía no es tan histórico. Ya hay mucha gente, yo entre ellos, que está pidiendo que lo editen. De hecho, hace muy poquito, en verano, cuando salió la colección esta de mazos de sobres preconstruidos, podríamos decir, había uno de los tipos de sobres en el cual salía el Chain Lightning. El Chain Lightning es casi igual que el Relámpago, pero en versión Conjuro, ¿vale? Tenía otra cosa más, pero por no liaros, por si no sabéis qué carta es. Y en Magic Arena no lo sacaron. Sí lo sacaron en físico en esa pequeña edición, pero cuando lo trasladaron a Magic Arena nos lo quitaron de los sobres y lo cambiaron por otra chispa mucho peor, ¿no? Así que realmente como que un poco injusto. Estoy hablando de Jumpstart, por supuesto. Me refiero a la colección que salió en julio en Magic Arena y en Magic Online, que luego ha tardado meses en llegar a España, por ejemplo, y a otros países, porque la presión física se retrasó debido a esas cosas que han pasado este año. Que luego me desmatizan el vídeo con estas cosas. Bueno, el caso es que el Relámpago es el equivalente a unas espadas en guadañas o a un confiscar pensamientos. Por lo menos yo diría que es una carta que merece estar en histórico y que yo creo que tarde o temprano acabará saliendo. De hecho, en Jumpstart se echaron para atrás y no quisieron sacar el Chain Lightning, que es casi igual que este hechizo, y a ver si próximamente sacan el Relámpago. Yo creo que sería justo. Bueno, ya veis ahí, tenéis lo que para mí es el Top 8 de mejores instantáneos de la historia de Magic. Recapitulando, Top 10, Camino al Exilio, Path to Exile. Top 9, Espadas en Guadañas, Force to Closers. Top 8, Relámpago, Lightning Ball. Vamos a por el Top 7 de la historia. Para mí, el séptimo mejor instantáneo de la historia es... Berserk. Es que es una carta que me pone los pelos de punta porque mola muchísimo. Es que es buenísima. También, como podéis ver, de Alpha, primera edición, año 1993, salió en la primera edición de Magic. Resumiendo, duplica el ataque de una criatura por un único maná verde. Esta es la carta verde buena de la historia, digamos. La otra carta verde buena de la historia sería el crecimiento gigante, pero es que el crecimiento gigante solamente da más 3 más 3. Está muy por debajo de esto. Esto es un bicho que pega de 6 o de 10, lo convierte en un bicho que pega de 12 o de 20. Lo convierte en letal un bicho que pega a 6 de 10, ¿no? Vale, sí que es cierto que al final del turno el bicho muere, ¿vale? Es lo malo, ¿vale? Al final del turno el bicho muere, al que le eches el Berserk. Pero la idea es echar un par de crecimientos gigantes a tu bicho, Berserk, y matar de un solo golpe, ¿no? Eso se veía. Y de hecho un buen amigo que también estuvo por aquí por el canal Chapuzas, que lo conoceréis porque subí la entrevista aquí a YouTube que hice con él hace unos meses. Se hizo muy famoso aquí en España, en particular en Madrid, porque casi ganó uno de los torneos más importantes del antiguo Magic de los 90, con un mazo, siendo un niño, no sé, tendría 15 años o algo así, siendo un niño con un mazo de Berserk. Entonces lo que hacía era crecimiento gigante, crecimiento gigante de Berserk y mataba de un solo golpe en el segundo o tercer turno. Creo que tenía un mox verde, o sea, él tenía un mazo, era totalmente inesperado. La gente jugaba esos mazos de control tan buenos que había en aquella época, de deck, ese tipo de mazos los de deck, con todos los moxes, el Black Lotus, Ancestral, y él llegaba con su mazo mono verde de Bichines y Berserk. Tenía sus cuatro Berserk, tenía su mox verde, y ya solo con eso ganaba de segundo y tercer turno, totalmente sorpresivo, ¿no? Bueno, a Berserk le tengo mucho cariño también porque es una de las cartas molonas de Shandalar. Shandalar es un juego de ordenador de los 90 de Magic, muy bonito, lo juego aquí en el canal. Tengo una serie entera de 15 vídeos dedicada al Berserk, digo, al Shandalar, el juego de ordenador de los 90. Es una maravilla de juego, un juego de rol de Magic, buenísimo. Bueno, pues el Berserk, muchísimo cariño le tengo a esta carta por eso, porque muy atracadora. Esta no deberían sacarla en histórico, ¿vale? O sea, os he dicho que el Path to Exile, Swords to Closers, Relámpago, esas cartas sí, para histórico, pueden estar. Esta carta no. Esta carta hace que, eso, que algunos mazos puedan ganar de forma muy contundente en segundos, terceros turnos fácilmente. Y yo creo que es una carta que en histórico no debería estar. Es de las antiguas poderosas que ya os digo que hoy en día no sacan iris. ¿Cómo es que es tan poderosa? Sí lo es. Lo es porque cuesta un único mana verde. Ahí es donde está el poder. El poder está en el coste. Y en que es instantáneo, lo tiene todo, ¿no? Porque cartas como esta que dupliquen el daño o que hagan cosas similares por las hay de coste 3, de coste 4, de coste 2 incluso. Pero estas de coste 1. Y es que se nota muchísimo esa diferencia. Parece que no, pero se nota muchísimo. De hecho, si os fijáis, los cuatro primeros hechizos instantáneos que he puesto en mi top, del top 10 al top 7, eran de coste 1. Algo significa, ¿verdad? Y de hecho, no todos, pero casi todos los instantáneos que van a salir aquí son de coste 1. Vamos a por el número 6. Top 6 de mi lista. Otro coste 1. El tutor vampírico, el vampíric tutor. Los tutores son muy importantes en Magic. Son tan poderosos los tutores. Llamamos tutores en general a cualquier carta que pueda buscar cartas en tu mazo o en donde sea, ¿vale? Generalmente utilizamos la palabra tutor por esta carta y por el demonic tutor. Bueno, por otras cartas que se llaman tutores, ¿vale? No todas se han llamado tutores, pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Ha habido montones de tutores y muchos de ellos se han llamado tutor, ¿vale? Vampiric tutor, demonic tutor, diabolic tutor, mystical tutor... Bueno, podrían estar así horas hablando de tutores. ¿Y cuántos tutores hay actualmente en Magic Arena o en estándar? ¿Cero o casi cero, vale? Sí que hay algún tutor, pero son de coste 4, ¿vale? Si es que hay alguno, es de coste 4 o cosas por el estilo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tutor es como un comodín. Es como decir, ¿qué carta necesito? Mira, pues la busco y ya está, la tengo. Es demasiado poderoso. Al principio de los tiempos de Magic, esta carta es de Visions, año 1996, que es más o menos la época en la que yo empecé a jugar. En aquellos tiempos había muchos tutores y tampoco había cartas tan buenas que buscar. Lo que pasa es que con el paso de los años, a medida que iban sacando más y más cartas, claro, las posibilidades aumentaban. Y era como decir, pues tengo lo que quiero en cualquier momento. Y eso está roto, eso está roto. Con el paso de los años, obviamente, algún tutor sigue habiendo, pero no son de coste 1 a velocidad de instantáneo. Este tiene una pega, ¿vale? Que pagas dos vidas, ¿vale? Para jugar este hechizo y que lo pones en el top del mazo. Ni siquiera te lo pones en mano. Pero es que al hecho de ser instantáneo y de solo coste 1, lo hizo tremendísimamente bueno. Una carta increíblemente buena. Y ya digo, preciosa además. O sea, estos dibujos, ya sé que los jóvenes, ¡ay, los jóvenes, la juventud! En mis tiempos nos hacían vampiric tutor a final del turno y te ganaban en el siguiente, en el segundo turno. Bueno, lo que se suele decir, ¿no? ¡A generación de cristal! Estos dibujos, estos dibujos sí evocan lo que era el espíritu original de Magic, que era esa fantasía medieval. Dibujos que te transportan a esa época realmente, a esa época ficticia. Claro, la fantasía medieval es ficticia, no existía, ¿no? Pero al menos sí a esa época medieval, ¿no? Al menos, ¿no? Con estos dibujos mucho más arcaicos podría ser la palabra. Hoy en día los dibujos tienden a ser demasiado bonitos, demasiado preciosistas, demasiado perfectos. Mucho uso también digital en los dibujos. Se nota que estos dibujos antiguos, si os fijáis, no tienen tratamiento digital. Son puros hechos a mano sobre lienzo o papel, o como los dibujen, porque yo no soy dibujante ni soy experto en estas cosas. Pero sí sé que hoy en día hay procesamiento digital de las imágenes en todos los aspectos del proceso del dibujo. En la mayoría de dibujantes, no todos, pero muchos sí, se nota. Hace muy artificial el dibujo. Y esto lo hace mucho más natural y con mucho más carisma, para mi gusto. Llamadme boomer, llamadme como queráis. Bueno, una carta excelente. Me gusta mucho verla aquí. Bueno, pues ahí teníamos entonces lo que hemos dicho que iba a ser el top 7, hemos dicho, ¿verdad? Vamos a por el puesto número 6 de Instance de la Historia, para mi gusto. Force of Will, fuerza de voluntad. El primer instantáneo que vemos que no tiene coste 1. ¿Por qué? Porque este cuesta 0. No os dejéis engañar por lo que pone ahí arriba a la derecha. No es coste 5. Este instantáneo es de coste 0. ¿Qué hay mejor que coste 1? El coste 0. Sí, se puede pagar 5. Contra este el hechizo objetivo, ¿vale? Por cierto, una cosa que os va a llamar mucho la atención es que aquí pone interrupt. Interrupción. Antiguamente, había un hechizo que... Esto lo cambiaron totalmente hace ya muchísimos años. Creo que... No sé cuándo fue. Creo que en séptima edición. Creo que cambiaron... O en sexta edición. Hace muchísimos años, ¿vale? Había un tipo de carta más. Y eran las interrupciones que eran como los instants, pero más rápido que los instantáneos, ¿vale? Entonces, es cierto que esta carta no fue... No nació como instantáneo, pero esto de las interrupciones las borraron del juego y dijeron, a partir de ahora, todas las interrupciones son instantáneos y funcionan como instantáneos. Me imagino que os hacéis una idea, ¿vale? Una interrupción era lo mismo que un instantáneo, pero iba antes que los instantáneos, para entendernos. Lo quitaron porque era un cacao, era más innecesario, no aportaba nada positivo al juego y yo creo que fue un acierto cambiar eso. ¿Vale? ¿Por qué digo que cuesta 0? Porque esta carta se puede jugar gratis sin pagar su coste de maná, simplemente descartando una carta azul de la mano y pagando una vida. Es un gran coste, ¿vale? Es un gran coste tener que quitarte una carta azul de la mano y pagar una vida, pero hace que tengas un contrahechizo gratis. O sea, es decir, yo puedo jugar lo que sea, me giro entero todo el maná, le digo al rival, te toca. Y el rival dice, has girado todo tu maná, te voy a jugar un Enrakul y vas a perder. Force of Will. Al te voy a jugar no sé qué y vas a perder. Force of Will. Estoy todo girado, pero te puedo jugar con Force of Will. Me descarto una carta azul de la mano, pago una vida y ya está, contraestado. Pues, para mi gusto, sexto mejor instantáneo de toda la historia, el dibujo es impresionante. Terence Nielsen es una de las mejores dibujantes de la historia de Magic y Force of Will, de hecho, seguramente sea uno de los dibujos más impactantes de toda la iconografía Magic. Fijaos bien en el dibujo, si queréis ampliar la imagen, ven, o sea, es decir, acercados, ved los detalles. No es que tenga muchos detalles, pero el trazo, la espectacular guía de la imagen, diréis, pero si la carta es azul, ¿no debería ser el dibujo azul? Sí. Vale, pero vamos a soltarnos ese pequeño detalle. Esto no se os habría fijado. Coged cualquier pack de cartas que tengáis por ahí y os fijaréis que las cartas verdes suelen tener tonos verdes, las cartas rojas suelen tener tonos rojos, las cartas azules suelen tener tonos azules. Digo suelen porque, a ver, tampoco es algo que se cumpla al 100% a rajatabla, como podéis ver en este caso de la Force of Will, ¿no? Bueno, pues top 6, Force of Will, Fuerza de Voluntad, Alianzas, por cierto, es esta expansión, año 96, cartaza impresionante, me acuerdo que compré, esto es para los viejos, ¿vale? Mi primera Force of Will la compré por 500 pesetas, en el Arte 9, de la calle Fundación, aquí en Madrid, que ya no existe, creo que era la calle Fundación, puede ser, no, pero, mártires concepcionistas. La calle Fundación estaba al lado, cruzaba, y había otra tienda luego allí de cartas que se llamaba, creo que era Invernalia, ¿puede ser la que estaba allí? ¿De que abrieron después? No, no era Invernalia, no era Invernalia, pero los dueños de Invernalia tuvieron allí una tienda, creo, ya hablo aquí de memoria, hace muchísimos años de todo esto, me gustaría mucho que en los comentarios alguien comentase, sí, sí, yo estuve en el Arte 9, de mártires concepcionistas, o en la otra tienda de la calle Fundación, que estaban la una con la otra, cortaban, no, eran perpendiculares. Bueno, venga, sigo, que me enrollo con cosas de boomers. Top 5, vamos a por la número 5 de la historia, para mi gusto, el quinto mejor instantáneo de la historia, es el Mana Drain, no sé si está editada en español, ahora que lo pienso, creo que no, Mana Drain, drenaje de Mana en español, no lo sé, Mana Drain, creo que no está editada en español, al menos en cartón, porque en algún juego digital, sí que está en español, como por ejemplo en el Shandalar, estaba traducido en español, creo en la expansión, si no recuerdo mal, estoy hablando un poco de memoria, pero me gusta hablar de memoria. Bueno, el caso, Mana Drain, contrahechizo, por dos azules, que es el coste estándar de los contrahechizos, antiguamente, ahora ha subido a tres, el coste habitual de los contrahechizos, contra este hechizo objetivo, ¿vale? Y en tu siguiente turno, te da el Mana del hechizo que has contraestado, te lo dan en coloro, ¿vale? Te lo da en coste en coloro, pero si el hechizo era un coste 6, en tu siguiente turno, tienes 6 de Mana. Eso es una auténtica locura, una aberración. O sea, es decir, imaginad que, yo qué sé, en el tercer turno del rival, juegas su hechizo de coste 3, y tú haces Mana Drain, tú en tu siguiente turno, que sería el turno 4, por ejemplo, tendrías tus 4 de Mana, más otros 3 extras, podrías jugar cosas de coste 7, es como un Black Lotus, entre comillas, entre muchas comillas, pero esto, de hecho, en los formatos antiguos, que había Moxes, Lotus, podías tener 4, 5, 6 de Mana en el segundo turno, por ejemplo, Mana Drain a tu hechizo de coste 6, en el segundo turno, o sea, tienes 8 en el tercer turno, o sea, Mana Drain, un contrahechizo, no solamente un contrahechizo bueno, por 2 azules contra este un hechizo, tan bueno como el Contra Spell original, el contrahechizo original, que era por 2 azules contra este el hechizo objetivo, sin pegas, este hacía lo mismo, pero con un extra de mejoramiento, así que, de mejora, así que, increíble, ¿no? Por cierto, otro dibujo también espectacular, de Mark Tedding, otro de los dibujantes más queridos de aquella época, bueno, entramos, esta es la top 4, he contado mal, creo que me he equivocado con los números, esta es la número 4, me parece, voy a recapitular, 10, esta es la portada, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sí, 4, el Mana Drain top 4, me he equivocado con los números, perdonadme, aquí recapitulo y lo arreglo, ya está, vamos a entrar en el podio de los mejores instantáneos de la historia, top 3, el mejor, tercer mejor instantáneo de la historia de Magic, para mi gusto, pero ya sabéis que este listado es mi opinión, es Brainstorm, por un azul, vale, como veis todos los costes 1 al final, casi todos son costes 1 o menos, coste 0 como la Force of Will, si acaso coste 2 es el Mana Drain, bueno, Brainstorm, ¿cómo se llama en español esta carta? no me acuerdo a mí como se llama en español, porque todo el mundo dice a Mana Brainstorm, o sea, Brainstorm, o sea, todo el mundo dice Brainstorm siempre, no me acuerdo en español, Tormenta y Ideas no me suena a que se llama en español, bueno, Brainstorm, por un Mana Azul robas 3 cartas a velocidad instantáneo, y luego devuelves 2, de la mano, ¿vale? pero todos los efectos es, bueno, todos los efectos no, prácticamente es como un roba 3, ¿vale? porque mira, yo robo 3 cartas, dejo 2 en el top del mazo, ¿de acuerdo? pero que dejo las 2 peores, las 2 que no necesito, es como robar 3 prácticamente, ¿vale? a efectos prácticos es casi como robar 3 cartas, porque, ya digo, las que no necesito, las que no voy a jugar o no me sirven o lo que sea, las quito del medio, es como, has mejorado tu mano en 3 cartas que antes no tenías, ¿de acuerdo? y te quita las 2 morrallas que tuvieses que ya no necesitabas, y es más, dices, ah sí, pero como las dejas en el top del mazo, luego te las vas a robar, normalmente no, porque normalmente, normalmente el brainstorm se combina con fetchlands, o con cualquier efecto que baraje el mazo, es decir, las fetchlands son tierras que las sacrificas, y buscas en tu mazo una tierra, y barajas luego el mazo, por tanto has reordenado todo el mazo, y esas 2 cartas que has dejado en el top que no querías, desaparecen de ahí, en estándar actualmente tenemos el pasaje de leyenda, el pasaje de leyenda es un efecto fetchland, es una tierra fetch, una tierra buscadora, que llamamos en español, pues el brainstorm combina muy bien con fetchlands, entonces el brainstorm al final se convierte casi en un roba 3, no es que ganes esa ventaja de cartas, en términos netos te quedas igual, porque has gastado el brainstorm, robas 3 y devuelves 2, o sea, es un 3x3, en términos netos, pero la calidad de tu mano habrá mejorado enormemente, así que ya veis, por un único mano azul, es casi un roba 3, pero no lo es, ya me imagino que también os podréis imaginar que hay una carta parecida a esta, que va a estar por encima obviamente, pero bueno, no quiero adelantar nada para si hay algún despistado que no sabe a qué me estoy refiriendo, vamos a por el top 2 instantáneos de la historia, lugar en el cual he puesto el dark ritual, ritual siniestro, he decidido poner esta carta, la verdad es que la competencia es altísima en instantáneos, hay muchísimos chistes instantáneos muy buenos, ya sabéis cuál es el top 1, porque es inevitable, seguramente sea la mejor carta de la historia de Magic en general, por tanto también de los instantáneos, pero en el puesto número 2 he puesto el dark ritual, porque es absurdamente poderoso, por un único mana da 3, o sea, tú pagas un mana negro y te da 3 manas negros, y esa aceleración de mana, siempre que ha estado disponible el dark ritual en cualquier formato, ha sido una carta que ha estado rota, que ha permitido adelantarte dos turnos en una partida, puedes hacer pantano, primer turno, pantano, dark ritual y criatura de coste 3, es como ganar dos turnos de ventaja al rival, y puedes jugar varios dark ritual, pues yo he visto hacer cosas de mana, ritual, ritual, criatura de coste 5 en el primer turno, ya sé que no es la mejor jugada del mundo, hoy en día sería malo incluso, pero esta carta lo que ha provocado sobre todo es que mazos de combo puedan ganar en el primer turno, incluso sin cartas tan buenas como el pack, el pack me refiero a los moxes, Black Lotus y cosas de ese estilo, mana, ritual, ritual, pim pam pum, te gano en el primer turno, dark ritual ha propiciado algunos de los mazos más aberrantes de combo de la historia, mazos que pueden ganar en el turno 1, o en el turno 2 fácilmente, y en parte gracias al dark ritual, por esa aceleración que probé, y luego va al cementerio, y ya sabéis que hoy en día, hay muchas cartas que interactúan con el cementerio, y que te pueden permitir rejugarlo desde el cementerio, y seguir sacando más mana, que eran algunos de los mazos de combo, los cuales no voy a profundizar ahora, bueno, vamos a por el top número 1 de la historia de instantáneos de Magic, que ya os lo podéis imaginar, si sabéis un poquito de Magic, sabéis qué carta va a ser, y si no, bueno, pues vais a ver que es igual que el Brainstorm, pero mejor, el Ancestral Recall, tuve un Ancestral Recall, yo en sus tiempos, me acuerdo perfectamente, me costó 180 euros, hoy en día no sé cuánto valdrá, era uno de un borde blanco, me costó 180 euros un borde blanco, a lo mejor hoy en día un borde blanco vale 4000 euros, no sé cuánto valdrá sinceramente, pero es la mejor carta de la historia de Magic, seguramente la mejor en todos los sentidos, el mejor instantáneo seguro, por un único mana azul, el jugador objetivo roba tres cartas, es que encima hace objetivo, no es tú robas tres cartas, es el jugador que tú quieras, es decir, es aún mejor que un roba tres cualquiera, como si hubiese muchos, entonces es exactamente igual que el Brainstorm, solo que con el Brainstorm, tienes que volver las dos cartas al top del mazo, pero con el Ancestral no, te las quedas por un único mana azul, esta carta, a ver, al principio del vídeo empecé hablando de, qué cartas tendrían que editar en histórico, y dije, bueno, pues el Pacto Exile, el Relámpago, esta no, vale, esta no, ni el Dark Ritual, o sea, de las otras cartas que hemos ido viendo de coste 1, no, que no reiten ninguna, por favor, esta carta es absurdisísima, no hay nada parecido en todo Magic a esto, y en ningún color hay nada parecido, a cada color le dieron unos poderes, y como os digo, el color azul era el mejor color de la historia de Magic al principio del juego, y lo sigue siendo a día de hoy, en su aventura era por esta carta, y hoy en día lo es por muchos otros motivos, que ya conocéis, el caso es que Ancestral Recall, para mí, y bueno, para todo el mundo, 100% de la gente os va a decir que es el mejor instantáneo de la historia de Magic, seguro, y mucha gente, yo diría que el 50% de la gente va a decir que es la mejor carta de la historia de Magic, porque el otro 50% de la gente dirá que la mejor carta de la historia de Magic es el Black Lotus, están ahí empatados yo creo, por las opiniones que expresa la gente, incluso puedes ganar una partida, si el oponente no tiene cartas en el mazo, o le quedan dos cartas o menos, le tiras el Ancestral a él y ganas, así que fijaos lo que mola en la carta, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, espero vuestras opiniones en los comentarios, muchas gracias por haber visto el vídeo, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!